Y en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, Colombia sumó la quinta medalla de oro en levantamiento de pesas. Por eso, desde Santiago saludamos a Mariana Primero, quien nos cuenta mucha más información sobre esta valiosa presea. Hola, un saludo para todos en la mañana de este sexto día de los Juegos Panamericanos 2023. La delegación nacional continúa de quinta en la tabla de medallería. El ciclista y el caucano Kevin Quintero, el día de ayer, obtuvo la medalla de plata junto con su equipo de velocidad masculina. Y por parte de la gimnasia artística, Juan Fernando Larraondo, atleta del Valle, se adjudicó la medalla de oro. Significa mucho para mí, siempre había sido mi sueño competir en Juegos Panamericanos desde que entrenó pesas. Sabía que era una competencia muy dura, por eso la medalla tiene tanto peso, valor y significado para mí. Valió la pena el sacrificio, el esfuerzo, los meses de concentración. Una competencia muy reñida, dos competidores de talla mundial, olímpica. Entonces, era una competencia bastante difícil y pues dar lo mejor de cada uno, sensaciones. Mucha presión, muchos nervios que se logran controlar. Informa Mariana Primero Cavieros, para 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.